Señor Sánchez, ¿por qué no se inhibió usted en la concesión de millones de euros a una aerolínea que tenía reuniones junto con su mujer y junto con el comisionista del caso Coldo? Porque es del libro, del libro de leyes que usted se tenía que haber inhibido y solo hay una explicación para entender por qué usted no se inhibió. Y es que usted es el capo de la trama de corrupción. Pero solo eso, porque usted ya no es el capo de la política en España. Eso está reservado a sus mandamases del separatismo y de Marruecos, que son los que mandan. Porque su gobierno ya solo sirve como amparo de delincuentes, de criminales y de enemigos de España de toda condición. Por eso ustedes han rebajado las penas por malversar dinero público, por sedición, por violaciones, por terrorismo. Por eso usted hace leyes de amnistía con nombres y apellidos, los Puyol, Puidemont, en realidad con la íntima esperanza de gozar de la impunidad usted mismo para seguir sentado en el Banco Azul y no en el banquillo de los acusados, que es donde debería estar. Mire, señor Sánchez, estas sesiones de control con usted cada vez tienen menos sentido, porque usted solo preside una mentira. Usted no es el presidente del Gobierno. La presidenta del Gobierno está ahí arriba. Se llama Miriam Nogueras, de Junts, la correveidile de Puidemont. Así que corra y dígale a Puidemont que aquí le esperamos y que cuando venga estará donde se merece, que es en el banquillo de los acusados. Mientras tanto, ya sabemos que va a gozar de una amnistía inconstitucional gracias a ese señor, pero cuando estemos nosotros probará otra cosa. Ya sabemos que nos va a tocar aguantar un tiempo que aquí gobiernen Marruecos y los separatistas, ante los que a usted se le pasa toda la soberbia y se pone muy, pero que muy sumiso. Señor Feijó, esta es la España que tenemos. Esta es la situación dramática de España. Usted se ha hartado, y nos ha hartado a los demás, pidiendo la vuelta del PSOE de siempre. Aquí lo tiene. El PSOE de la corrupción, el PSOE de la alianza con el separatismo y el PSOE de la traición a España. ¿Y dónde están ustedes mientras tanto? ¿Dónde está el señor Pons? Con Bolaños, en Bruselas, con un mediador internacional, avergonzando a los españoles e intentando repartirse los jueces con el Partido Socialista, en vez de cumpliendo con su obligación, paralizando la ley de amnistía en el Senado. Nosotros estaremos en la oposición total, sin ningún tipo de complicidad, ni de componenda, ni de reunión con los que han estafado y han traicionado a los españoles, como el señor Sánchez. Gracias, señora Bascal. Señor presidente, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Bascal. Bueno, usted siempre plantea las tres soluciones para España que viene sistemáticamente realizando en sus preguntas. Una es ilegalizar los partidos políticos que apoyan a este gobierno. La segunda es mi inhabilitación. En eso lo comparte con el Partido Popular, según infiere de su pregunta. O, finalmente, bueno, usted incluso lo ha llegado a decir en algún medio de comunicación internacional, colgarme por los pies. Bueno, afortunadamente, ninguna de las tres es compatible con la democracia. Y eso es lo que tiene la democracia, señora Bascal. Que cuentan los votos, no las bravaconadas, que usted pueda proferir desde su escaño. Yo entiendo que tienen ustedes una frustración enorme. Usted se veía como vicepresidente del gobierno, con mando en plaza en un gobierno presidido por el señor Feijó. Pero el pasado 23 de julio los españoles y españolas con su voto les mandaron a la oposición. Y, claro, usted en la oposición tendría que aprovechar mejor el tiempo. Dar usted lecciones de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción con el historial que tiene, señora Bascal. Que estuvo al frente de una fundación en la Comunidad de Madrid dedicada al mecenazgo, cobrando 90.000 euros. Pero no se sabía muy bien exactamente a qué se dedicaba, ¿no? O incluso, yo sé que las verdades duelen, efectivamente. Hay que escucharlas en todo caso. O incluso, señor Abascal, haber visto recientemente cómo se ha autonombrado presidente vitalicio de la fundación de NAES. A la cual han desviado 7 millones de euros de su partido político para escándalo de muchos militantes de su partido, de Vox. Que hasta incluso han dicho, perdón, y digo textualmente, que el negocio del patriotismo tiene unos claros beneficiarios. Efectivamente, señor Abascal, el negocio del patriotismo. Antes de hablar de ejemplaridad y de corrupción, tápese un poco. Señor Sánchez, no me sorprendió su silencio cómplice cuando le dije que usted lo sabía y lo tapó. Ya sabe, el que calla otorga. Está claro que su futuro está amenazado por la corrupción. La corrupción política de haber comprado la presidencia a cambio de impunidad y la corrupción económica, que conoce muy bien. Su gobierno pagó por mascarillas que la trama convirtió en mordidas. Su gobierno pidió a otros que las compraran. Su gobierno dio el chivatazo a los investigados. Su gobierno recibió en el aeropuerto de Barajas a la vicepresidenta venezolana de Maduro con los miembros de la trama. Supongo que para ayudarla con el equipaje. Y su gobierno negoció un rescate millonario a una empresa con uno de los líderes de la trama. Justamente el que estaba en la venta de las mascarillas y el que acompañó al gobierno al aeropuerto de Barajas. Usted que ha pedido siempre tantas explicaciones, ¿por qué no ha ordenado a su partido y a su gobierno que dé todas las explicaciones a esta Cámara y a los ciudadanos? ¿Y por qué tampoco ha respondido lo que solo usted puede contestar? Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted. Sinceramente dé explicaciones, sinceramente dé la cara. Díganos hasta dónde puede llegar esta trama de corrupción. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijó. Hace dos semanas se lo dije. El gobierno de España lo que está haciendo es colaborar con la justicia, es rendir cuentas ante estas Cortes Generales creando una comisión de investigación y asumiendo sus responsabilidades políticas. Sin doble vara de medir, sin leyes del embudo. Sean ustedes coherentes también con lo que predican, señoría. Ustedes hace meses pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Gracias, señor presidente. Señor Feijó, cuando quiera. Fiestas, sordidas, fotografías que no se pueden enseñar, armas, tráfico de maletas, decenas de móviles, Ferraris, Lamborghinis, chivatazos. De verdad, no debe ser usted un poco más prudente. Pero no se da cuenta que cuanto más se encienda el ventilador, más acredita su desesperación. Señoría, más claro que nada, se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted. Señor Sánchez, le vuelvo a repetir, tiene usted la palabra, dé explicaciones voluntariamente. Usted ha cometido un gravísimo error en esta sesión de control. Allá usted, seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir. Señoría, allá usted. Usted es el responsable de subir este tono. Pero ya le digo una cosa, no le espera una oposición menos implacable sobre la corrupción que la que hizo usted hace cinco años para llegar a la presidencia del gobierno. Señor Sánchez, esta es su trama de corrupción. Señor Feijó. Gracias, señor Feijó. Señor presidente, cuando quiera y ruego silencio, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijó, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría. Exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. También le diré una cosa, señoría. Un momento, señor presidente del gobierno. Por favor, por favor, guarden silencio. Los oradores tienen derecho a expresarse y los otros derecho a escucharles, por favor. Silencio. Silencio. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señor presidente, cuando usted quiera. Le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Feijó. Es más, no vamos a hablar de terceras personas, vamos a hablar de usted y de mí. Vamos a poner un ejercicio en marcha, señor Feijó. Vamos a imaginar que yo soy alto cargo de una comunidad autónoma. Pongamos que de la Asunta de Galicia. Y durante cinco años, pues, se desarrolla una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Imagínese que durante cinco años comparto mesa y mantel, hotel, vacaciones con un capo del narcotráfico, viajo a Canarias, viajo a Ibiza, viajo a Portugal e incluso viajo a Andorra, donde supuestamente este narcotraficante blanqueó 21 millones de los francos franceses de entonces. Usted estaría pidiendo mi dimisión, como es lógico. Pero no lo hace porque fue usted, señoría, el que desarrolló esa amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Y esa es la gran diferencia entre usted y yo, señoría. Que usted, con ese historial, ha podido escalar a lo más alto de su partido político y en mi partido político usted no hubiera llegado ni a concejal de pueblo. Aplausos